Busca el video que lo grabamos, ya se llamó, vuelve a la cámara Tenías miedo a veces pedías drogo o algo así No, para, yo lo voy a parar Luis, porque cuando vengamos todos ¡Qué por favor! Mira como a mi son y vos no le dijiste nada Sí. ¿La hizo en la boca? No, si no, si no. Ay no sé, yo... No, 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 no. ¿Sale quién? Vale, sí. Salí, Alejandra Ay Estas son las obras de Luis Y bueno, y habla vos Y ya ven ustedes dos Tengan una conversación Habla Mario, habla Míralo, míralo, míralo Bueno No, 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 no Míralo, pará Antón, chiquita, música Ay, saca eso No, trae la etiqueta Esto es un hijo, eres chico De un peta Hacele la propaga Ya está cortada Habla Mario No me gusta Ah, míralo Es que no se puede poner mal Pone el otro De agua, para ver Pues el blanco, me habla Pone el otro Míralo Si, 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 si